Para evitar que se sigan sucediendo accidentes de tránsito y sobre todo de motos en lo que es la avenida Costa Rica, ubicada frente al cementerio del barrio Mejía y que es provocada por los rieles del ferrocarril nacional, la municipalidad considera construir un boulevard hasta el semáforo ubicado en la intersección de la prolongación del boulevard 15 de septiembre. Vamos a trabajar casualmente en un perfil de un proyecto para ver si diseñamos bien el boulevard, a manera tal de que existan los dos carriles del semáforo hasta la tranca de la colonia El Naranjal, o El Tronjal, perdón, y esperamos que eso ayude a que no sigan dando muchos accidentes ahí porque esa calle se ha vuelto bien peligrosa. Y de repente, si ordenamos bien esta calle, los carros van a caminar por donde deben, no de una manera desordenada porque de repente usted va, se le mete uno porque va para el otro lado y si va derecho, va derecho, si va para la izquierda, pues para la izquierda. Y estamos trabajando en eso, casualmente esa es la reunión de hoy que tenemos. La municipalidad está considerando dos diseños para este sector, ya sea el boulevard o quitar lo que ya existe y poner una plancha de cemento sobre los rieles y así ampliar más la calle. Presentarle un diseño de una especie de boulevard para darle continuidad hasta donde esté el semáforo del boulevard 15 de septiembre y donde hayan sembrado plantas, etcétera, etcétera, para que sea una parte estética mejor, ya que tenemos un centro educativo ahí como es la UTH. Y eso serviría también para que sirva como un centro también de esparcimiento para los estudiantes de todo ese sector ahí que vayan a sembrar plantas, que traten de estarlas cuidando, darles el mantenimiento y todo eso y que se mire bonita. Entonces vamos a presentar el diseño donde va a ir un boulevard o de repente vamos a hacer otro diseño donde cancelamos y echamos una buena plancha de cemento para extender más la amplitud de la calle, pero miramos de que francamente lo que más necesita es el boulevard para hacer dos carriles por cada uno de los dos lados. De acuerdo a las autoridades municipales, una vez que se construya la prolongación de este boulevard hasta el semáforo, no se permitirá que dentro del mismo sea utilizado como estacionamiento de vehículos. Casualmente, ¿qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar de que se estacionen esos vehículos en lo que es en la mediana del boulevard y eso lo vamos a evitar haciendo, como repito, con el diseño que presenta el licenciado Roger, de hacer levantar un poquito más el bordillo, sembrar plantas. Ya los dueños de esos vehículos tendrán que meterlos dentro de sus estacionamientos que tienen porque se unen las medidas para evitar esos estacionamientos y la otra es, como repito, darle más estática y también vamos a aplicar las sanciones a aquellas personas que tengan los vehículos estacionados en las aceras que están tipificadas dentro de lo que es del plan de arbitrio y que están dentro de lo que es en el ordenamiento vial y la ley de tránsito. En cámara, José Romero, que les informa. Rubén Boni.